Con tus defectos y virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres empecé a querer en el amor y en la pareja me hiciste creer y en la verdad de tus promesas para que a tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse ¿para qué? si tú te vas ¿qué será de mí? 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 a tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse ¿para qué? si tú te vas ¿qué será de mí? 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 Gracias por ver el video